Con el encendido de más de un millón doscientos mil puntos de luces LED en todos los barrios que está funcionando desde este viernes, la primera recomendación de nuestra agenda es darse un paseo para disfrutar de la ciudad. Pero sin embargo hay otras muchas formas de aprovechar el fin de semana. El Museo del Ejército nos ofrece la visita el Ejército Español en Cuba y Filipinas el sábado a las doce y a la una. A la misma hora, Museo en Familia, una visita guiada por las salas del museo. Y también el sábado, con motivo del Día Internacional de la Música, el concierto didáctico La Música de la Lira a las doce y media, para el que es necesario inscribirse previamente. El Archivo Histórico de la Nobleza abre sus puertas el sábado a partir de las doce para familias con niños de entre cuatro y doce años. Además, organizan un taller de estampación con caligrafía. Doji significa simultáneo en japonés y doji es el nombre del espectáculo en el que la tecnología se convierte en instrumento creativo con el que jugar y disfrutar. Lo ponen en escena el sábado a las ocho en el Rojas las compañías Brodas Bros y los artistas visuales The Silence. Acercarnos a la historia femenina desde una perspectiva distinta. Es más, nos vamos a guiar por cien objetos que tuvieron a las mujeres como protagonistas. Spido Freire nos presentará su libro en el Ayuntamiento el sábado a las seis, con entrada gratuita. Y no se pierda en el recital homenaje a Lope de Vega con motivo del aniversario de su nacimiento. La librería Cascaborra ha convocado a varios poetas en un evento que tendrá lugar el sábado a las seis. El Coro Jacinto Guerrero y Fuoco Sinfónica Orquesta interpretarán este sábado a las ocho la Sinfonía número 44 Fúnebre y el Requiem de Haydn. Bajo la dirección de Bauti Carmena en la Catedral Primada a las ocho de la tarde, la entrada es libre. Y les proponemos también la ruta familiar teatralizada Mujeres Ilustres Toledanas por las calles del Casco Histórico. Partirá de la plaza de Zocodover a las once el domingo y es necesario apuntarse en la web del Ayuntamiento. Tataki de ciervo sobre brioche crujiente, cachopo de vaca o tapa pizza de arroz. Han vuelto las jornadas de la tapa Toledo, participarán 44 bares y restaurantes de distintos barrios con precios entre los dos y los cinco euros y medio. Llega el Circo de las Estrellas al Palacio de Congresos el domingo a las seis, acrobacias aéreas, cuadros de baile, escenas cómicas y otros elementos en un espectáculo que aún a teatro, circo y cabaret. ¡Estrella! 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 La maravillosa historia de amistad de un ratón que sale de su caja de cartón en busca de una ilusión. Así es las aventuras de Sam de la compañía Doctor Sapo. Un espectáculo musical para disfrutar en familia el domingo en El Rojas a las cinco de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.